O aceptar mi pasado de temor y olvidar ya Todo en mi, esa realidad se refleja en el pasado al asustarme De todo de ese cielo bajo el que me encuentre Será que al final mi corazón abrirá, sin más yo iré Para volar justo al soñar, no importa la ansiedad que pueda soportar Delibrar a la luz, los sentimientos que mostré, yo debo proteger Ser mi debilidad, tan solo porque estás, el mundo será Más bello y brillante Los sueños de mi corazón para siempre serán Quiero estar siempre, te ayudo a ti, y darte todos mis sueños Lo 3. Las murallas. Hola gente, bienvenidos al capítulo 3 de Kefla enamorada de SNK, así que, empecemos. Parte de esto se avienta en el pasado, en otra perspectiva. Escena Flashback. Mikasa se iba a suicidar, cuando vio a un titán matando a otro titán, llega a Armin y agarra de la cintura a Mikasa. Armin y Mikasa pensaron que no vivirían, cuando ven una luz grande, Mikasa reacciona, toma a Armin y lo lanza contra un pozo mientras toda la enrogía destruye las casas, la gente y las cuidad. Mikasa ve como la luz la quemaba. Mikasa despierta, o al menos su alma, Jin dice con Yepor ¿Que no estamos vivos? Dándose cuenta Mikasa que está muerta, pero entre todas las almas no vio a la de Eren o a la de Armin. Aunque tampoco a la de Ymir, Reiner, Berthold, Ani o Krista. Ymir se transformó en titán, puso a Krista en su boca y se cubrió, saliendo Krista traumada. Ymir toma a Krista y la lleva al hospital, cuando el cuerpo de exploración llegó a las ruinas de Trost. Encontraron a Armin y lo llevaron al hospital. Allí en el hospital ven a Eren con Kefla, Eruin se acerca a preguntarles, pero Kefla apenas, lo ve, toma a Eren y se va. Ange Soe entró a la habitación de Historia. Donde también estaba Ymir, Historia rompe el silencio e insulta a Ymir, le dice a Ange que Ymir es un titán con un tono psicotapa. Reiner, Beto y Ani que estaban cerca escuchan eso. Al principio Ange pensó que Historia estaba loca, Ymir les decía que enloqueció, pero no fue hasta que Krista rompió una botella que tenía al lado y se la aventó a Ymir y Ymir sangró y luego se regeneró que le creyeron. Tras ese evento, el cuerpo de exploración rodeó a Ymir y le hicieron una serie de preguntas, a lo que Ymir decidió confesar su historia. Tras leer eso, Reiner, Beto y Ani piensan en cómo secuestrarla y también si Eren será un titán. En esos días que Kefla y Eren se paseaban por el muro, en el otro muro, Mikasa veía en una televisión como Eren era feliz con otra y se enojó mucho. Eruin comprendiendo el estado de Ymir, le promete cuidarla. Cuando de la nada el titán acorazado apareció, tomó a Ymir y salió corriendo, Eruin rápidamente dio al cuerpo de exploración la orden de seguirlo, Armin que recién se había recuperado, tomó su caballo para seguirlo. Así siguieron al acorazado, hasta llegar cerca de Chinganchina, donde Eruin pierde el brazo, luego Levi se acerca al Ako. Acorazado, le corta el brazo y luego Maika aparece por detrás y corta a Ymir, permitiendo a Ymir convertirse en titán y saltar del titán acorazado. El titán acorazado les iba a seguir, cuando aparece en el cielo otra aura, Armin reconoce que es la misma que mató a todos en Trost. Levi se enfrenta al Sayajin del mal, y el Sayajin lo deja inconsciente. De la nada Kefla aparece y se enfrenta al Sayajin del mal. Historia mira y dice es ella. Armin se reencuentra con Eren. Eren se enfrenta al Sayajin del mal pero perdió aparece Vegetoxeno y salva el día, le da una semilla del ermitaño a Kef, y Kefla se la da a Eren para que se sane. Vegetoxeno y el Sayajin del mal se enfrentan. El Sayajin del mal se retira, Vegetoxeno lo persigue, quedándose todos confundidos y sin entender lo que estaba pasando. Kefla baja para ver el estado de Eren, cuando Historia lo ve y empieza a temblar, se cae del caballo y tiembla, tu 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 eres, ella, ah. Eren no comprende por qué se asusta Krista, ni por qué están aquí. El único que reaccionó fue Berthold, que se mordió para crear una explosión. La explosión hace volar a todos menos a Kefla que solo no puede ver nada. Reiner reaccionase. Con la explosión de Berthold, toma a Ymir y a Eren y se pone a correr, cuando el vapor se disipo, Kefla dice dónde está él. Angezoe se da cuenta en conces que han secuestrado a Eren y Ymir. Kefla se sube arriba y mira al titán acorazado corriendo, así que va allí, lo tumba y luego lo masacra, sacando a Reiner, Berthold y Annie del titán acorazado. Eren exige una explicación. En otra parte del mundo, el sujeto dice bien, la tierra del universo 6 ya está anexada al planeta prisión, ahora que comience el juego, requiero de las esferas del dragón, aunque hay un tesorito que guarda la Tai. Tierra del universo 6 que tanto quiero la inmortalidad que ofrecen los poderes titán, y el control sobre un ejército. Sonríe. Volviendo a la tierra. Ange, Reiner y Berthold les amarán de pies y manos para que no se transformen, mientras Ange y Eren se ponen al tanto. Ange se sorprende que exista vida en otros planetas, más que se parezca a la humana. Kefla se aburre y les dice que hagan algo. Así que le dicen que se quede cuidando a los guerreros. Después de discutir un rato con Eren, el cuerpo de exploración llega de Nehubo a las murallas y cuando llegan a la capital para reporta, su misión. Se presentan ante el rey y sus corte, pues decían que era urgente lo que tenían que contarles, cuando se presentan Eren aparece de la nada, destruyendo el edificio y se come al falso rey Fritz. Mientras que Reiner, Ange y Berthold son puestos en una prisión subterránea, vigilados por Kefla, que después de un rato se aburre y se va, viendo a Ange que esta podría ser su oportunidad de escapar. Después de ese golpe de estado improvisado. Erwin grita ante la capital que estaba gritando como locos, imagínate, un titán apareció de la nada, Erwin grita diciéndoles a la gente la verdad, de fuera de los muros. Kefla entonces llega volando y saca a Eren de su titán abrazando. Eren pregunta que haces aquí. Ella dice que se aburrió. Eren dice quien cuida a Reiner, Beto y Ange. Así que cuando llegan ellos ya se escaparon. Ange el titán titán corrió a toda velocidad hasta llegar a la playa, donde vio llegar a un barco, el barco donde estaba llegando Seke, y le dice que cancele la misión y que ahora mismo regresen a Marley, Seke no entiende por qué. Ange dice que le dirá en el camino. Mientras tanto, este sujeto sujeto envía a otro matón a la tierra que pasara en la Sigu. Siguiente parte. Escríbelo en los comentarios, si con 29 likes saldrá la parte 4 en el canal de Ghost. Nos vemos allí. Chao chao. Están malignas de sitios donde se intenta ayudar a la gente. Volvemos con la película. ¡Gracias! ¡Gracias!